Música Por las calles del Ciprés, 24, interior 3, Vive a Polonia con su tío y con su abuelita, Si en la tarde tú la ves, justo al filo de las seis, Sale arreglada con su cara chapeadita. Ya está el bruto del Andrés, con su dulce y su clave, Pero a Polonia con Andrés, tiene una cita, Mi Apolonia, ¿qué le ves? Deja ya ese tal Andrés, que te trae de la gamarra el corazón, Mira al pobre de Manuel, no hay hombre más limpio que él, Es bañero, muy honrado y chambeador, y no, y no, y no, y no, y no. Debala muy bartola, por las calles del Ciprés, corriendo ciega, La Alameda se halla sola, porque el bruto del Andrés, no más no llega. Es candil de los lugares, se la pasen los billares, es un mago en pulpo, Polita, y ahí te espera, que te espera, como una piedra cualquiera, A Polonia, la bolita, la ansiedad de la chamaca, Encroyando se trocó, muchacha loco, y ahí te viene de rentache, Con un carro, con un tepachi, quizá para endulzar su boca, Mi Apolonia, no hay que ser, Deja ya ese tal Andrés, Que te trae agorzomado el corazón, No soy cuata de Manuel, Y tengo nada con él, Pero dale un chance, Mi Apolonia, no hay que ser. Gracias.